¿Alguna vez has visto a un Mike Tyson versión miniatura? Pues déjame mostrarte a un mexicano que es capaz de mandarte a la otra vida con un puñetazo. Pitbull Cruz. Un peleador que tiene una de las pegadas más duras de las 135 libras en este momento. Es como un perro pitbull. Entre más dolor siente, más agresivo es. Un gran peleador. Un peleador de mucho corazón. Tiene mucho ímpetu, pega fuerte y creo que posiblemente una próxima figura del boxeo mexicano. Dicen que es un chihuahua, pero cuando te golpea es como si fuera un pitbull rabioso. Peleadores como Ryan García, Kierbonta Davis y Devin Haney no quieren enfrentarse hoy en día. Una vez que te toca ese guante, estás muerto. Este pitbull rabioso es comparado con Mike Tyson, ya que su estilo es agresivo, cerrado, contragolpeador y su cuerpo pequeño da un parecido a la leyenda de Estados Unidos. Pitbull Cruz mide un metro con 63 centímetros. Pero en este video documental te darás cuenta del por qué es comparado con Mike Tyson. Te voy a mostrar knockouts que nadie conoce de este peleador. Knockouts que te harán querer vomitar de lo letales y mortales que son. Para desentrañar el misterio de su anhelo por dominar el cuadrilátero, debemos adentrarnos en la saga de Isaac Pitbull Cruz, el coloso del pugilismo mexicano, quien vino al mundo en la vibrante Ciudad de México el 23 de mayo de 1993. Portador del estandarte familiar, su linaje se remonta a Guillermo Cruz, su abuelo, un adversario de leyenda que venció a Pipino Cuevas en 1973. Y su padre, espartano de los guantes y compañero de entrenamiento de Oscar de la Hoya, se incelaron en Pitbull, un destino sin par. Iniciado en el noble arte a la edad de 7 años bajo la tutela de su padre, Isaac se erigió como el eslabón supremo de esta dinastía guerrera. En su cuarta pelea profesional, Isaac Pitbull Cruz, demostró una fuerza descomunal, marcando un antes y un después en su carrera. Su rival, Rafael López García, sentiría el peso completo de su potencia. Con un fulminante volado de izquierda, Cruz no solo aseguraba la victoria, sino que enviaba un claro mensaje al mundo del boxeo sobre su pegada mortífera, comparable a una dosis letal, anunciando su llegada como una fuerza a temer en el cuadrilátero. ¿No te convenció el knockout que acabas de ver? Pues vamos a trasladarnos al 22 de octubre del 2016. Esta sería la pelea número 9 para el Pitbull. En esta ocasión se enfrentaría a Daniel Evangelista, un boxeador mexicano que tenía un 90% de knockout. Entonces era un rival con el que se tenía que tener cuidado. Pero en la pelea, verás como Pitbull con tan solo 18 años, tenía una resistencia y pegada descomunal. No pasó ni 10 segundos cuando Pitbull puso control. Esos volados que hoy en día son característicos del Pitbull, venían desde años atrás como estás viendo. Pitbull, con su guardia cerrada, era parte de su estrategia desde sus inicios. Una guardia que perfeccionaría con el tiempo. Como un perro rabioso, Isaac iba para enfrente sin miedo a ser noqueado. En momentos, Evangelista tomaba confianza, pero era rápidamente neutralizado. Hasta que llegó el round 3 y el prospecto pondría fin a su encuentro. Con una lluvia de meteoritos, Pitbull Cruz ganaría por knockout a su rival. Tuvo suerte de no salir mal, porque esos golpes llevaban veneno. E inmediatamente dos meses después, se enfrentaría a otro rival que sería víctima de un modo diablo activado por parte de Isaac Cruz. Aquellos que no conocen la carrera de Cruz, tal vez pensarán erróneamente que no tiene pegada y que su récord es de pura suerte. Pero después de ver este knockout, te darás cuenta de que esa habilidad la lleva desde años atrás. Era diciembre 22 del 2016, Pitbull vs. Raúl Orozco. Y créeme, esa noche no querría ser Raúl. Siempre de tanteo, se están tirando con todo. Isaac Cruz va mandando volados tremendos, al igual que Ibal, que está metiendo una combinación arriba y abajo. Interesante, pero aprende. Cruz no se andaba con tonterías y mandó a la basura el round de estudio. Y mandaría a la lona a su rival en tan solo 20 segundos. En ese mismo round, Pitbull le daría una segunda advertencia a su rival. Y como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Orozco no había entendido que si se metía a intercambiar golpes, iba a salir muy mal. Orozco intentaba regresar con contragolpes, pero estos solo eran gasolina para el de raza sin piedad. En el boxeo, nunca bajes la guardia. Eso es lo que le faltó escuchar a Orozco. Solo tres rounds bastó para que se fuera dormidito. Antes de dar el salto a Estados Unidos, Pitbull tenía que sorprender al público, demostrando que este mexicano estaba preparado para ascender a las grandes ligas. Por ello, en su penúltima pelea en México, se enfrentó a José Félix. José Félix tenía un récord de 36 victorias. Tres derrotas antes de su pelea contra Isaac Pitbull Cruz el 10 de noviembre de 2018. Así que era el rival más peligroso que estaba enfrentando Pitbull, pero lo destrozó como papilla. Profilito López trasladamos las cumbidas al único lugar donde los puños mandan y que ganen mejor. ¿Será? 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 No hay manera de irme a mi clima. No hay manera de irme a mi clima. ¿Por qué tú y tu niggas están juntos? Compáse con todo, se va la lona. Como nos tenía acostumbrados, este demonio en miniatura hizo de las suyas en tan solo segundos. No es lo mismo llamar al león que verlo venir, y Félix se dio cuenta de ello. La lona rápidamente decíamos que es un superloqueador. Este Isaac Cruz González. Y atención, José Félix tiene que recular, tiene que plantarse bien porque rápidamente se no es la ocasión. E inmediatamente lo derribó por segunda vez. Como el instinto de perro que tiene Cruz, olió la sangre, olió el miedo, y no iba a descansar hasta devorarlo. Ya no se trataba de cómo lo iba a noquear, sino de cuándo lo iba a noquear. Y por tercera vez, Pitbull le estaría dando su veredicto final. ¿Aún no crees que Pitbull tiene buena pegada? Solo tres malditos rounds bastarían para que llegara el final. Cruz González, el Pitbull, ahora a la derecha, la zona de las costillas. La izquierda, buscando la zona hepática. José Cito está en marzo. Tienes que moverlo, tío. Efectivamente, tienes que moverlo. Con esta victoria, Pitbull se daría el pase a Estados Unidos. Y a partir de aquí, es cuando las cosas se pondrían difíciles, pero también maravillosas para este Tyson mexicano. Y como lo anunciamos, Pitbull Cruz arribaría al país norteamericano. Con apenas 21 años, Pitbull llegó a Estados Unidos. Su segundo enfrentamiento en este país sería retador, siendo la primera ocasión que no combatiría contra un boxeador mexicano. Nos trasladamos a Filadelfia, Estados Unidos, un 14 de febrero del 2020. Se enfrentaría a Thomas Mattis, un estadounidense con solo una derrota en su haber y un récord que indicaba un 80% de victorias por knockout. Todos anticipaban un duelo competitivo y desafiante para el mexicano. Todos estábamos viendo lo que esperábamos. Un Pitbull Cruz rabioso. Un Pitbull Cruz que nunca paraba. El que tenía la delantera era el mexicano. Al parecer, el estadounidense se dio cuenta de que los mexicanos tienen una energía increíble. Mattis, al sentir la pegada, decidió tomar precauciones y no caer en el juego de Cruz. Con volados, cruzados, golpes al cuerpo, bombas al rostro. Pitbull estaba haciendo un excelente trabajo. Hacía daño y también los puntos aumentaban con cada golpe que lanzaba. Me hacía un buenísimo. Sigo, Mattis, hacía un buen REX. Sí, él hacía uno de los últimos. Lo que hacía más. El reino de Martis. いうこと de matis... Marcos tío, chants de Martins. Martins dice que iba a enseñar algo con lo que nos hizo. Martins. 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 Ya, Martins. al sol por cut the right hand behind it by matisse come the keys expensive jab there's a right hand sharp right anything the TV to lance up the big reason can't get that respect from through it and trust me the more the fight goes the more is gonna affect the piece that would make a huge difference in this fight in you oh yeah those body shots who's pounding a way and with this victory the mexican would even call the attention more but the next fight that you will see will leave you even more surprised with each fight pitbull increased his demonic aggressiveness pitbull cruise with this opportunity also could get the belt of the wvc cruise a pesar de ser el underdog el menos favorito estaba dando una pelea inolvidable las apuestas nos decían que pitbull cruise iba a perder descaradamente pero lo que estábamos viendo era inolvidable esta pelea era más que un combate era la oportunidad de cruz de sellar su destino entre las estrellas del boxeo y con ganchos jabs rectos trabajando al cuerpo todo estaba siendo bien hecho por pitbull en su esquina le estaban recalcando que tenía que tener cuidado con el La guardia cerrada estaba haciendo un trabajo formidable. Aquí había dos titanes, y esos dos titanes tenían una pegada increíble, una pegada que a cualquiera podría matar. El mexicano tenía que jugársela, por decisión no iba a ganar. Y la única manera de ganar era noqueándolo, pero eso no iba a ser nada fácil. Y como lo dije anteriormente, Pitbull perdió por decisión unánime. Pero más que perder, Pitbull ganó respeto, reconocimiento y muchas nuevas oportunidades de ahora en adelante. Después de perder con Yerbonta, a Pitbull se le abrieron muchas puertas. Era el anfitrión en peleas coestelares importantes, como lo fue cuando peleó versus Gamboa, en la cual Pitbull le dio un severo castigo a su rival, donde casi lo manda a la otra vida. O por ejemplo, donde le dio un knockout inolvidable a Zurdito Ramírez. Oh, but there it is! One shot, and can Ramírez survive? Oh, he closed the gap all right. Mira a mí, ¿estás bien? Come on. And wanted to take a good close look. Oh, that's a brutal body shot by Cruz. Jack Reese warning Ramírez saying you've got to fight, you've got to punch. Oh, brutal hook in the right hand. And it's over. Pitbull crushes another opponent. Pitbull crushes está a punto de enfrentarse a Rolly Romero, que es una pelea increíble, que no te puedes perder, ya que Pitbull y Romero han perdido versus Yerbonta. Los dos tienen pegada descomunal, así que vamos a ver si Pitbull puede pasar esta prueba. Mientras tanto, me despido por aquí. Muchas gracias por ver este video. Y recuerda, esto es Tierra de Knockouts. ¡Suscríbete al canal!